¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de GNG. Y bueno, en esta ocasión les traigo una reseña de un jueguito que he estado jugando bastante este año y que la verdad me ha gustado bastante. Estoy hablando de Keep the Heroes Out. Keep the Heroes Out es un jueguito de 1 a 4 jugadores donde vamos a estar defendiendo nuestro calabozo de los héroes que están entrando y se quieren robar nuestros tesoros. Al más puro estilo Tower Defense vamos a estar defendiendo diferentes secciones del calabozo derrotando héroes, respawneando nuestros propios monstruos que definitivamente van a ser derrotados y la única forma en que vamos a poder ganar es sobreviviendo a dos oleadas de héroes. Pero bueno, antes de que siga contándoles más de este juego y qué pienso de él vámonos a la típica embarradita de reglas. Y bueno, así es como se vería una partida de Keep the Heroes Out. Nada más quiero hacerles notar que este es un escenario que no existe simplemente son unas losetitas puestas al azar para ejemplificar cómo funciona el juego. Pero el manual de escenarios trae bastantes escenarios trae 20 escenarios, cada uno con una distribución del mapa diferente en las cuales pues van a tratar de buscar diferentes objetivos proteger algunas cosas, estar recorriendo el calabozo para cumplir algunas misiones e inclusive en algunas ocasiones construir el mismo calabozo. Cada jugador va a tener una facción, en este caso pues al jugador le tocaron los esqueletos y nos va a decir varias cosas. Cuántas unidades empiezan, en qué lugar del calabozo, cuál es su acción especial. En el caso de los esqueletos es colocar huesitos en el calabozo. Y vamos a tener nuestro propio deck de cartas. Al inicio del juego vamos a barajear el deck, vamos a robar una cantidad de cartas determinada. Y en nuestro turno es muy sencillo. Vamos a poder jugar tantas cartas como queramos y pues familiarizándonos con algunas de las iconografías. Siempre que veas una manita quiere decir hacer una acción. Esta acción se refiere a algunas dentro del mismo calabozo, como en el caso de aquí. Si la jugara sería simplemente colocar una trampa en el mapa. En este otro espacio sería colocar una moneda, acá comprar algunas cartas o incluso poder activar la habilidad especial de mi facción, que es colocar un huesito en el tablero. También va a haber acciones para convocar más unidades dentro del calabozo. Va a haber algunas acciones como poder atacar y vamos a también utilizar las patitas para movernos. Son acciones muy sencillas y que vamos a ver en muchas otras facciones la misma iconografía. Otra cosa que podemos hacer es descartar cartas para cambiar las cartas que estén dentro del stock. Las cartas del mercado son cinco las que van a estar reveladas y cada una de ellas es de un tipo. Tenemos que ir a la ubicación que nos permite canjear huesitos para poder conseguir cartas de mascota. Y estas cartas van a ser el deck building, la creación de mazos, todavía más entretenida. Una vez que hayamos terminado de jugar las cartas, vamos a robar de nuestro deck hasta tener cinco cartas más. Y después es el turno de los héroes. En el turno de los héroes vamos a checar de acuerdo a la dificultad que estemos jugando cuántas cartas se van a revelar. En este caso estamos en la más fácil, solamente se va a revelar una. Y vamos a colocar dos unidades de héroe en el tablero. En este caso nos dice en qué sección del calabozo lo vamos a colocar. Y simplemente vamos a tomar uno de los meeples del héroe. Lo vamos a colocar, va a hacer su acción y se va a descansar. Después colocamos el otro, hace exactamente lo mismo y así. Cada uno de los héroes tiene una habilidad diferente. El bárbaro entra y destruye ítems. Es decir, nos va a estar dificultando la posibilidad de estar comprando cosas. Porque en este juego los ítems no se van a la reserva del jugador. Se quedan en el tablero y los monitos son los que van a estar encargados de llevarlos a las diferentes zonas. El arquero entra y dispara a distancia. El ladrón simplemente entra, destruye las trampas. Porque las trampas son una línea de defensa que tenemos contra los héroes. Llega un héroe, hace su acción. Si hay una trampa, el héroe queda eliminado inmediatamente. Y finalmente el mago, si es convocado en la prisión, va a activar a todos los héroes que están ahí. Porque hay una cosa que no dije. Tú en tu turno puedes revelar una carta y aventar ese tipo de héroe a la prisión para tomar tres cartas más y continuar tu turno. Sin embargo, se van a ir acumulando ahí los héroes. Y una vez que llegue un mago aquí, los va a activar. Y de hecho, los héroes van a funcionar de la siguiente forma. Lo primero que hacen es que si hay más héroes en la loseta, los van a activar a todos. Después, si hay monstruos, los van a atacar. Cada uno de ellos va a atacar a uno de nuestros monstruos. Y finalmente, si hay suficientes héroes activos, van a robar el tesoro. De lo contrario, se acuestan y ahí se quedan. Pueden recibir ataques, pueden ser eliminados. Pero se van a quedar ahí hasta que puedan saquear. Y precisamente eso es lo que quieren hacer los héroes. Quieren estar avanzando y saqueando los tesoros. Una vez que hay suficientes héroes, vamos a suponer que no hubiera habido monstruos ahí. Si hay suficientes héroes, saquean el tesoro. Cada uno se acuesta. Son el número necesario para poder saquearlo. Le damos vuelta y vamos a recibir una penalización. En este caso, pues se vuelven a activar los héroes. Como ya no hay monstruos y ya no hay tesoros, van a avanzar al siguiente cuarto. Más cercano al cuarto de tesoro principal. Y suponiendo que aquí hubiera habido otro héroe, pues se va a despertar. Desde luego, empezarían a atacar a nuestros monstruos. Pero si en algún momento logran saquear el tesoro número 4, que es el que está aquí. Y perdemos el juego. De lo contrario, vamos a continuar hasta que nos acabemos el deck. Le vamos a dar vuelta y pues la dificultad va a aumentar. Después nos va a mostrar cuántas cartas vamos a sacar por turno de héroe. Y si logramos acabarnos el deck una segunda vez, ganamos el juego. Ya lo último que me queda por explicar es que hay un modo en la expansión de uno contra varios. En el cual el jugador se va a hacer cargo de los héroes. También puede hacerse cargo de los héroes ya expertos. Pero lo importante es que de acuerdo a los tesoros que vaya saqueando, va a poder comprar ítems que van a mejorar todavía más a los héroes. La armadura les da más vida, este les va a permitir moverse y atacar, etcétera, etcétera. Entonces es una cosita extra que tiene la expansión. Que pues ayuda a meter a otro jugador. O al mismo tiempo a darle un poquito más de profundidad al juego. Y ya dependiendo de algunas cosas de los escenarios y demás que van a cambiar las condiciones de victoria. Pero en general es eso. Vamos a estar tratando de evitar que los héroes se roben nuestro tesoro principal. Y tenemos que sobrevivir por dos vueltas del deck de héroes. Y listo, así es como se juega a grandes rasgos. Keep the Heroes Out. Y bueno, como viste, Keep the Heroes Out es un jueguito algo sencillo de jugar. Pero ya que estás metido en la partida. Pues sí, la dificultad te va a ir metiendo más y más presión conforme avanzas en el juego. Normalmente divido las reseñas en cosas positivas y cosas negativas. Y al final dormimos en dos finales. Pero en esta ocasión, como cada uno de los aspectos que quiero tocar del juego tiene sus pros y sus contras. Vamos a ir más que nada por temas. Para que quede un poquito más claro. Y si además ayuda para ustedes para tomar la decisión sobre si quieren o no este juego. Lo primero en cuanto a componentes. La verdad es que pues el juego habla por sí mismo. La maderita está chonky, está gordita. Se ven muy bonitos los meeples en la mesa. El juego se ve muy llamativo ya que está todo desplegado. Y sí, la verdad es que yo sí recomiendo bastante que se usen los meeples de los héroes. Es porque los tokencitos sí se llegan a perder en todo el arte y lo colorido que hay en el mapa. Entonces esa es una de las cosas que sí quiero que tomen en consideración. Para mí, para mí sí es muy necesario tener la expansión que meten los meeples de los héroes. Ayuda muchísimo a la lectura misma del juego. Ya que pues uno de los contras de que esté todo tan bonito, tan colorido. Es que está un tanto saturado. Y precisamente los tokens luego de recursos pues ahí se andan perdiendo. No tengo muchísima más queja en cuanto a componentes, salvo el hecho de que mi manual llegó con algunas hojitas pegadas. Tuve que ahí separarlas y pues obviamente no quedó tan bien como de fábrica. Y de igual manera tengo un error de impresión en una loseta en donde la loseta para el juego sencillo trae del otro lado el modo súper difícil. Y el modo súper difícil trae del otro lado el modo súper sencillo. Entonces nada del otro mundo, simplemente hay que usar las dos losetas en vez de la comodidad de solamente tener una y darle vuelta. Ahora nos vamos a uno de los aspectos que yo estoy seguro que más les va a llamar la atención a las personas que vean este juego. Y es que les va a recordar a Ruth y entonces me van a preguntar, bueno y qué tal está la simetría, qué tan diferente es jugar los esqueletos del dragón, de Cthulhu, etc. Y vamos con lo bueno de esta simetría. La primera es que es muchísimo más sencilla que Ruth. No vas a tener que enseñarle a jugar una facción en específico jugador por jugador. Con que enseñes lo básico ya ellos mismos se van a dar cuenta de más o menos cómo va a funcionar su facción. Lo único que sí recomiendo es que des un énfasis en, sabes que tu facción es de soporte, tu facción es de protección, tu facción es de ataque. Y precisamente es que estos roles están ya definidos desde el manual y créanme si ayuda mucho a balancear las cosas que pueden o no pueden hacer los monstruos a partir de su propio deck. Hay algunos que se mueven muy rápido, hay otros que les va a costar mucho moverse. Entonces poder balancear eso de una manera muy sencillita la verdad es que ayuda bastante. Y además las mismas cartas te van a ir explicando cómo funciona tu facción. No es nada el otro mundo y justamente esto creo que para algunos de ustedes va a ser algo negativo ya que la asimetría no es ni la mitad de lo profundo que es en Ruth. Pues como dije solamente va a haber pequeñas diferencias, tú activas portales, tú puedes atravesar paredes, tú te mueves un poco más rápido, tú atacas a distancia. Y fuera de eso no hay ninguna facción tan compleja. Quizá la expansión de Cthulhu es la que agrega un poquito más pero de todas formas no se siente opresivo. Esto hace pues que lamentablemente estas facciones se sientan repetitivas en algún momento. Va a haber turnos en los que estamos haciendo prácticamente lo mismo, no vamos a sentir que yo estoy con los esqueletos, tú con los fantasmas. Y pues es una cosa por otra, si hubiéramos tenido facciones súper súper diferentes creo que la complejidad del juego hubiera aumentado bastante. Y si queríamos algo sencillo no podemos pedir una asimetría tan profunda. Ahora vámonos con las dos mecánicas principales del juego, el deck building y el tower defense. Primero quiero hablar del deck building, lo positivo de este deck building es que es muy divertido, estás consiguiendo cartas. Cada una de las cartas que consigues se sienten verdaderamente fuertes y cuando las juegas se siente bastante bien. Y dicho eso también es por eso que me duele muchísimo que el deck building no sea tan prominente en el juego. Estar consiguiendo cartas no es tan difícil pero si me hubiera gustado que hubiera sido una fase extra del mismo turno. No una en la que necesariamente vas a estar sacrificando algunas acciones ya que por la misma naturaleza del juego estar eliminando héroes es muchísimo más rentable y más beneficioso para ti a largo plazo que estar consiguiendo las cartas. Las cartas además va a haber algunas que no te van a servir para nada. Hay cartas que honestamente a menos de que te hayas especializado en pociones no van a servir para nada. Entonces es una mecánica que me gusta mucho, brilla bastante en el juego cuando la logras utilizar pero es de esas mecánicas que vas a tener que usarlas al inicio del juego cuando no sientes tanta presión de los héroes y después olvidarte de ella porque no vas a tener ni chance. Ahora nos vamos al tower defense. Tower defense como ya saben es estar resistiendo oleadas de héroes que nos van a estar atacando constantemente. Y una de las cosas que más disfruta la gente de este estilo de juegos es la presión que sientes de China y vienen los héroes y aquí créanme si se siente. La dificultad también cuando escala no es lo mismo revelar una carta que revelar dos o cuando se encadenan por algún evento o algunas cosas que reveles cuatro. Estar viendo en qué momento se aparecen los héroes, qué acciones van a estar haciendo, cómo te van a perjudicar. La verdad es que sí hay veces que sí sientes el pie en el cuello y justamente esto es una cosa negativa también ya que este juego es muy propenso a tener momentos de bola de nieve en el que estás tú tranquilo y de repente aparece un héroe que levanta a este otro héroe que se mueven, que te roban un tesoro, que levantan más héroes, que se siguen moviendo y hay veces en las que simplemente sabes que si sale un mago ya perdiste el juego. Y este juego tiene esas dos cosas, tiene turnos donde sientes que estás ganando sin hacer nada y hay otros donde simplemente no vas a poder meter las manos. Cuando estás en medio de esos dos tipos de turno es el punto dulce cuando más se disfruta el juego, pero tienes que saber que tiene estos dos extremos el jueguito. Ahora, en cuanto a rejugabilidad, ¿qué ofrece este juego? Pues la verdad es que te permite estar explorando las diferentes combinaciones de facciones o tú simplemente estar jugando con muchas facciones diferentes para ver cómo funciona cada una, cuál te acomoda. También estar balanceando la dificultad, ¿quieres un jueguito sencillo, familiar o quieres algo brutal que te esté presionando? Y además, la cantidad de escenarios que trae el juego, pues la verdad es considerable y entonces estarlos ganando, estar explorando cada uno en diferentes dificultades y eso es lo que a ti te gusta, creo que vas a encontrar bastantito en la caja base. Si a eso le sumas el hecho de que tienes la expansión, te permite todavía explorar esos escenarios con el modo de uno contra varios, que la verdad pues le añade todavía una capita extra porque ya no estás peleando contra un deck aleatorio, sino con las decisiones de un jugador, lo cual pues puede hacer muchísimo más interesante el desafío. Y en cuanto a cosas malas, en cuanto a rejugabilidad, como ya dije, las facciones las exploras muy rápido, una vez que ya sabes jugar unas dos o tres ya sabes jugar prácticamente todo. Los escenarios sí son varios, pero honestamente no son tan diferentes entre sí. Muchos escenarios tienen la función de esta parte está bloqueada, tienes que estar moviendo recursos o protegiendo algo, pero al final del día hay muy poquitos escenarios que yo considero realmente únicos. Me hubiera gustado ver más, explorar este sistema. Hay algunos escenarios donde tú puedes ir construyendo el calabozo, otros donde los héroes ya están en modo super saiyajin, casi casi. Otro donde tienes que estar buscando un hombre lobo y eventualmente se va a esconder en el calabozo y lo tienes que volver a encontrar y alimentar. Este tipo de vuelta de tuercas me hubiera gustado ver muchísimas más en los escenarios. Y es justamente aquí donde yo tengo que decir que pues creo que este juego se va a nutrir en cuanto a rejugabilidad y variabilidad con la expansión que acaba de salir, donde vas a meter más escenarios, más facciones, más monstruos, más cartas. Un modo donde vas a poder estar peleando contra un jefe. Entonces sí, si compras este juego, que estés consciente que vas a tener que invertirle un poquito en las expansiones. Eso para algunos de ustedes yo sé que pues lo descarta completamente. Va a haber algunos que no, que hasta los va a motivar. Ya nada más quiero hablar de la parte del uno contra varios. Sí está divertido, sí le agrega una capa de estrategia, sí cambia el chip de juego entre los jugadores. Pero al mismo tiempo agrega muchísimo más tiempo de entreturno. Que justamente esa es una cosa que quiero hablar de este juego ya para ir cerrando los aspectos generales. A pesar de que es un juego sencillo, a pesar de que entre comillas son rápidas las acciones. La verdad es que el entreturno se siente bastante y puedes tener turnos bien feos en el cual estás tú bien divertido jugando. Los demás nada más te están viendo porque no pueden hacer nada. Quizá te den su opinión sobre qué hacer. Llega el turno de revelar las acciones de los héroes y aniquilan a los monitos del siguiente jugador. Entonces el otro jugador lo único que hace es pues invoco más monstruos, medio me muevo. Yo desperdicié algunas cartas que tenía para lo que tenía pensado y se acabó mi turno. Entonces sí puede ser el entreturno muy muy brutal de este juego. No les recomiendo que lo jueguen a tope de jugadores, la verdad. De dos o de tres jugadores, uno siendo la mente maestra. Creo que es como más van a poder disfrutar este juego. Pero que sepan que pues a pesar de ese entreturno el juego se mantiene sencillito en cuanto a mecánicas. Pero el reto sí está ahí. Es una de las cosas que luego a los cooperativos les faltan. Aquí no, aquí honestamente si quieres derrotar el juego a su nivel más alto. Sí vas a tener que conocer bien las facciones, estar contando cuántas cartas de cada héroe ya se reveló. Saber más o menos la probabilidad, aprovechar el hecho de que puedes mandar un héroe a prisión para seguir teniendo más turnos. Lo cual pues obviamente eso todavía va a añadir más al entreturno. Y finalmente quiero hablarles del solitario. La verdad es que el solitario funciona exactamente igual que un juego normal. De hecho pues nada más agarras una facción y juegas, no hay cartas, no hay un automa, no hay nada extra para el solitario. Lo que yo sí recomiendo es que si vas a jugar en solitario agarres dos facciones. Porque con una sola está muy difícil ganar los escenarios un poquito más difíciles. Entonces con dos facciones te estás entretenido. Y si aniquilan a una no pierdes tanto tiempo repoblando. Puedes usar la otra para recomponer algunos errores. Y creo que también te permite explorar más fácil las combinaciones y los escenarios del juego. En general el solitario me gustó, pero no es como que haya un modo específico para él. Y bueno ya mi opinión final, mi opinión general del juego es que es un juego que la verdad me gusta. Yo lo disfruté mucho, sabía lo que quería. Quería ese Tower Defense con presión que me estuviera metiendo a estrés. Para yo poder estar tratando de resolver el acertijo de cómo atacar, por dónde defender. Pero tengo que decir por todos los detalles que ya les comenté. Que no es un juego para todos. Va a haber personas que estoy seguro van a odiar este juego. O al menos les va a aburrir o los va a desesperar. La verdad es un juego que tiene un arco medio raro. Vas ascendiendo, vas ascendiendo. Y cuando pierdes se siente la caída en picada bastante pronunciada. Y eso es siempre. Así hayas avanzado poquito, la caída está fea. Así hayas avanzado un montón, la caída está peor. Pero bueno que sepas que no es un juego en el que el turno final va a ser épico. Pero bueno esa es mi reseña de Keep the Heroes Out. Espero les haya ayudado a decidir si es un juego para ustedes o no. Yo la verdad, como les dije, es un jueguito que yo disfruto mucho. Pero es específicamente lo que yo buscaba. Ese Tower Defense con presión. Pero bueno, si te gustó este video y quieres ver más como él. Por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo. Donde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!